El Instituto Costarricense del Deporte contrató dos promotores recreativos para el Cantón de Pérez Celedón con el fin de realizar una serie de actividades donde se involucre a toda la población del Cantón. Grandes oportunidades también este año 2019 vamos con dos promotores nuevos para fomentar la recreación en los distritos y queremos meterle mucho a la recreación porque es importante el adulto mayor, los niños que hagan recreación porque la salud es lo más importante para el Comité Cantonal en el Departamento de Recreación y este año, en el 2019, vamos a tener dos promotores dados por el ICODER para fomentar más en las comunidades y vamos a estar más pegados con las comunidades del Cantón. Ronald Solano, director ejecutivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón, dijo que la intención es llevar a cabo actividades recreativas como zumba, caminatas y otras, según las solicitudes que presenten las diferentes organizaciones distritales. Sí, ellos van a estar fomentando la recreación, es claro, para que entendamos la recreación, porque hay gente que nos va a llamar que nos haga un equipo de fútbol, no, es recreación, vamos a fomentar al adulto mayor, vamos a la zumba, vamos a aeróbicos, vamos a juegos tradicionales, vamos a que los niños caminen, eso es lo que vamos a hacer. Esos dos muchachos se encargarán de los 12 distritos y vamos a estar definiendo los distritos de acuerdo a las solicitudes que nos hagan los distritos y de acuerdo a la organización que tengan. Este es un nuevo proyecto para que el Comité trabaje no solo al deporte, sino a la recreación. El ICOER aporta a los funcionarios y el Comité Cantonal aporta lo que es los implementos. Bueno, eso es sumamente importante, porque eso nunca se había tenido aquí en Pérez. No, eso es un nuevo proyecto para el 2019, entendiéndole a la gente que la gente a lo último pretende como Comité Cantonal que solo deporte y no es así, para eso está claro el nombre, Comité Cantonal de Deporte y Recreación y vamos a fomentar mucho la recreación. De esta manera en este 2019 la promoción recreativa será mayor en el Cantón.